Bien, he visto en los comentarios del primer tutorial, que he hecho en mi santa vida, que me habían pedido hacer un video de como hacer miniaturas buenas, primero que nada, yo no soy el mas indicado para hacer esta clase de videos de como hacer eso, por estas razones. Primero, hay muchos videos en donde se explica el como hacerlos por lo tanto, yo no soy ni el mas indicado para hacerlo, pero bueno. Y segundo, ni que las miniaturas que yo hago fueran del otro mundo, pero bueno, sin mas relleno, empecemos a hacer este tutorial para descargar el FIFA 14. Oye tu, si tu querido espectador, acaso tu PC no soporta ni un emulador del Game Boy Color, y por lo tanto ni aguanta el Adobe Photoshop, entonces eres como yo, que mi PC ni aguanta el Photoshop. Por lo tanto, para hacer algo tan superficial como lo es las miniaturas, normalmente uno usaría el PowerPoint para poder hacerlos, sin embargo yo conozco una forma mas fácil, y que les puede ayudar en dado caso de que su Photoshop se crasea, para ello ocuparemos dos simples páginas de internet que son completamente gratis, y que se los dejaré en la descripción de este video. Esas páginas son, la página de Pixel Editor, el de Pixel Express y el de CoolText. Todas las páginas funcionan completamente bien, aunque hay veces en que el Pixel Express se pirate y a veces no aparecen los iconos hasta hacer múltiples refresh, y que también de que a veces les pueden dar unos ataques de lag bien culeros, por lo tanto, si su internet no le está ayudando, o de plano tienen el paquete de infinitum como internet, entonces les recomiendo que no habrán ningún video, pestaña y cierren su Facebook, para evitar que las páginas se lajeen, además les recomiendo que borren su historial. Si se les ocurre sacar de contexto lo último que dije, o hacen una broma culera al estilo del software Gaitas de The Water y Fire, o que ese Wolf, su comentario formará parte de respondiendo comentarios. Aún que irónicamente esto no afecta para nada a la página CoolText, es más que curioso. Ahora se preguntarán, para qué sirven estas chingadas páginas si nunca las han visto, o por lo menos has oído de ellas. Pues muy fácil amigo o amiga mío, la página de Pixel Editor es para poder hacer rendes, recortar rendes, voltear los rendes a cualquier lado que se les plazca, hasta pueden hacer banners. La verdad es realmente útil y se los recomiendo, si es que no tienen un editor de imágenes porque su PC, tiene el rendimiento de un caracol. Aunque eso sí, nunca será tan buena como el Photoshop. El Pixel Express es para realizar las miniaturas a su estilo. Y la página CoolText, es una página en donde hay fuentes de letras que se vean bien. Ahora sí, vamos a realizar la miniatura de este mismo video para que vean que si funciona, aunque repito, hay mejores formas. Primer paso, necesitamos que el flash esté activado, y le damos permitir, en caso de que le pusieron bloquear, ya te fregaste, tendrás que borrar el historial o, tendrás que ir a las funciones de la página para volverlo a activar, cosa que no mostraré porque una, no del tema central, y dos, los voy a aburrir más de lo que están. Ambas páginas se ocupa el flash activado de forma obligatoria, si no lo tienes, lo cual para estas alturas me sorprende que no tengas el flash, así que tendrán que descargarlo e instalarlo. Ahora de una vez se los digo, el Pixel Express no se pueden voltear los rendes, o imágenes de un lado, ni del otro, puesto a que solo lograras que se haga más pequeño la imagen, y todos sabemos que eso no queremos. Si en dado caso, no tienes un render que esté volteado en una dirección que ustedes deseen, para eso está la página Pixel Editor, arrastre en un render el cual sea. Una vez que lo tengamos, debemos ir a las opciones de la página, y elegir la opción transformación libre. Por cierto, el render debe estar a las fuerzas en formato PNG, si no lo tienen, en la descripción les dejo un video en donde se explica. Bueno, acto seguido después de darle clic en transformación libre, debemos voltearlo a cualquier dirección que se les plazca al render, le hacemos un clic afuera del recuadro, y le damos en guardar, y tendremos el render listo para la batalla. Bueno, una vez que tengamos listo la imagen, los rendes, los textos, y si quieren, le pueden agredar más cosas, ya sea sus logos del canal, o algo así entonces procedemos a realizar la miniatura. Vamos a la página Pixel Express, y recuerden deben de tener activado el flash para poder usarlo cómodamente. Ahora debemos de tener una imagen que sea ancha, y que sea por lo menos del tamaño del lienzo del PowerPoint. Wow que buen maestro soy la puta madre, les digo las cosas con muchísimo detalle joder. Aquí en putas engaño, ni me acuerdo cuáles eran las medidas exactas de las imágenes la reconstitución, si en un momento de la edición me llego a acordar de las medidas exactas, ahí se los dejo escritas en la imagen de fondo. Ahora vayamos a la página CoolText, y escogemos una fuente de nuestra preferencia, en mi caso utilizaré este porque es mi preferida. Escribimos lo que queremos en el lienzo, por cierto les recomiendo que si van a tener un título extenso, les recomiendo que lo hagan por partes, puesto a que la página solo soporta un número limitado de caracteres. Le damos en convertir, y le damos clic al texto que hicimos, y se descarga automáticamente, tranquilos, que esto no tiene virus. Cabe a decir que aquí también pueden ponerle textos, pero les recomiendo que ni se atrevan a hacerlo, porque no hay forma de editar el texto, no le puedes poner un borde al texto, y los colores están demasiado saturados que no verás ni una mierda lo que dice. Por eso les di la recomendación de que usen CoolText, que aparte de ser más atractivo visualmente, no estarás condenado a que la página le den ataques de lag. Le hacemos un clic en la opción llamada Browse, se les abrirá la pantalla para elegir la imagen que han guardado. Una vez que la hayamos seleccionado, la imagen estará lista para la edición, ahora simplemente le hacemos un clic en Adjustment, y seleccionamos la opción llamada Add Imagen. Con eso ahora podrán poner una imagen cualquiera, una vez que la pongamos como queremos, debemos hacer un clic en Apply para que se guarde sin problemas, por cierto, si se llegan a equivocar, o de plano no les gusta como queda, lo que pueden hacer es hacer un clic en la opción llamado, On Do, esto sirve para quitar las imágenes que no nos hayan gustado. Muy bien ahora lo que sigue es lo siguiente, ya una vez haber puesto los rendes, imágenes, el texto y algo extra lo que a ustedes les plazca, ahora procederemos a ponerle algunos efectos para que sea un poco más bonito. En mi caso, yo utilizo la opción Bordes, para hacer el borde blanco que hay en mis miniaturas, esto es completamente opcional, y para que sea un poco más vivo, hagan un clic en efectos, y elijan el efecto que les haya gustado, repito esto es completamente opcional, y yo les recomiendo que hagan su propio estilo para que la gente no piense que somos clones de sombra, ejen. Ahora les dejo un video en como hago la miniatura del video. Gracias por ver el 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 video. Ya tienen su miniatura, sé que es simple, y que hay mejores formas de hacer estas madres, pero al menos esta es una alternativa, si es que no te funciona el photoshop, o de plano, no lo tengas. Antes de irme, les quiero dar las gracias a Tatiana Cerón, y a Emícer Omega, que son integrantes del Team Galaxy, por aportarme su ayuda en la edición del video. Dejo sus canales en la sensual descripción que nadie lee, jejeje. Bueno, esto sería todo por mi parte, saben siempre quise terminar el video de una forma correcta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.